Soñar no cuesta nada, baby Soñar no cuesta nada, baby Sexy lady, ven a verme Yo quiero tenerte, sí, yo quiero tenerte Quiero tenerte entre mis brazos Como olvidar esos besos junto al ocaso Pero ya fracaso, porque no te tengo Ya no siento ni tus pasos, todo es escaso Se extinguieron tus abrazos, pero paso a paso seguiré Y te encontraré, baby, mi baby Hacia donde estés, siempre llegaré Ahí estaré, siempre llegaré, my girl Hola Yo quiero tenerte No puedo perderte Yo quiero tenerte No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo perderte Yo quiero tenerte No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo perderte Yo tengo el poder de hacerlo, sabes bien, mi bien Quisiera que seas mucho más que my friend, my girl Mujer, enseñame el camino hacia tu corazón Que es lo que realmente manda Y tu razón, lo que me falta Al igual que tu mirada Al igual que tu mirada, que tu cabello Que tus ojos demasiado bellos Y por eso festejo Y por eso festejo y digo Que bonita es la vida Pero más tu sonrisa Pero más tu sonrisa Me tranquiliza Paraliza y hechiza Necesito una vista A tu sonrisa Querida Yo quiero tenerte No puedo, no puedo, no puedo, no puedo perderte Yo quiero tenerte No puedo, no puedo, no puedo perderte Yo quiero tenerte No puedo, no puedo, no puedo, no puedo perderte Querida Iría Por ese camino Recordando las noches Que estabas ya conmigo Y digo Porque ya no estás Me pregunto Donde estarás Para irte a buscar My girl Dígame la hora Que yo pueda verla Dígame la hora Que yo pueda verla Yo quisiera Hacerla Mucho más que My girl A tenerla Llevarla a hotel Cinco estrellas Todo lo que usted Se merece Mi reina Todo lo que usted Se merece Mi reina Diamantes Collares Carteras De todas maneras Lo que usted Quiera mi reina Lo que usted Quiera mi reina Yo tu king Y tu my queen Mami 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 Todo lo que usted Se merezca mi reina Todo lo que usted Se merezca Mi reina Mami Yo tu king Lo que usted Gracias.